Hola que tal yo soy Andy y este año nos encontramos en un nuevo video de GTA V Online y antes de pasar con esta noticia yo espero que puedas dejarme un like y suscribirte para más contenido diario de GTA V Online y también recuerda que puedes activar la campanita de las notificaciones para que seas el primero en ver todos los trucos, noticias y cosas que suba a este canal y ahora si nada más que decir pasemos con la información de este video y si chicos como viven ver en el titulo hablaremos acerca del final del GTA V Online en la vieja generación de consolas y si alguna vez volverán a meter un nuevo DLC para Play 3 y Xbox 360 ¿vale? sé que es un tema yo un poco quemado pero en la comunidad inglesa estos últimos días se ha hecho un tema muy popular ya que mucha gente o tiene muchas esperanzas de que saquen un nuevo DLC para Play 3 y Xbox 360 pero en verdad Roster no ha dicho nada al respecto ¿vale? muchos de ustedes saben que ya el fin del GTA V Online en la vieja generación es un hecho ya que no sacan más DLC, no sacan más cosas entonces la gente ya se aburre de jugar el mismo juego y pues básicamente no lo juegan ya y el juego ya está teniendo muy poco apoyo en lo que viene a ser Play 3 y Xbox 360 yo creo que la mayoría de gente que juega aún en el juego es porque son nuevos y se compraron su Play 3 hace no mucho o simplemente no tienen tanto dinero y se siguen entreteniendo o buscan hacker para que les dé dinero y puedan tener todo en el juego pero en verdad cuando ya se tiene todo ya no hay más nada que hacer y el juego se vuelve muy monótono ahí está hablando en las consolas de vieja generación ¿vale? entonces muchísimos usuarios están hablando con Roster todos los días le escriben mensajes a Roster North que es donde ven lo que vienen a hacer las quejas el feedback de los usuarios y muchos siempre están viendo los comentarios de los usuarios de un nuevo DLC para Play 3 y Xbox 360 ¿ok? entonces en verdad no se sabe si Roster volverá a sacar un nuevo DLC pero en verdad que un nuevo DLC en GTA V para vieja generación le daría más vida al juego de la que ya le queda ¿ok? en verdad solamente con el DLC de acrobacia ¿vale? o sea de carreras acrobáticas o uno de estos DLC tochos pues en verdad ya solamente con uno de esos DLC que han añadido ya a Play 4 y Xbox One y PC que le añadieran a Play 3 y Xbox 360 ya le daría más vida al juego en realidad ya el juego no es que le quede tanto obviamente la gente lo va a seguir jugando pero refiriéndose en cuanto a ganas de jugarlo ya no tanto ya que el juego no tiene muchísimas cosas que hacer y como dije es casi 100% confirmado que el juego ya está llegando a sus últimos niveles en cuanto bastante apoyo en la vieja generación en Play 4 y Xbox One y PC la verdad es que el juego aún le queda bastante vida por delante pero en la vieja generación es otra historia otra vuelta por decirlo así y el juego ya se está quedando pues muy monótono en cuanto a estas cosas ¿ok? solamente con que Roster colocara el DLC de las acrobacias ya el juego tendría muchísima más vida en Play 3 y Xbox 360 pero es algo que nunca sabremos porque en verdad el juego si se le pueden añadir más cosas solamente que Roster pues por la ambición de tener más dinero como todas las empresas pues al final lo dejó totalmente muerto me encantaría que ustedes en los comentarios me dejaran su opinión y que pudiéramos saber que opinas tú acerca de esto en verdad es una lástima pero no se puede hacer absolutamente nada Roster tiene sus políticas, sus cosas y a ver si por al menos nos regalan un nuevo DLC yo soy Andy, gozo, me químico a darme nos estamos viendo en un próximo video que tengas un bonito resto del día bye